Música Porompom, porompom, bom, bom, que sabrosos Una sola palabritas y qué modo de gozar Cuando mi nenita dicen Porompom, porompom, mamá Porompom, porompom, bom, dice mi son Porompom, porompom, bom, que sabrosos Música Porom, 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 dice mi son Porom, 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 que sabroso Al bailarlo no te apures, que despacio es mejor Cuando mi nenita dice Porom, 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 mi amor Porom, 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 que sabroso Porom, 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 que rico, que rico mi montuno Porom, 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 por ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!